Acóldeme aquí. Como Dios, aunque te sigo amando, pedir gritarle que no. Sigue, sigue. Como tú, algún día llorando, me pedirás perdón. Y verás como Dios, aunque te sigo amando, pedir gritarle que no. Sigue, sigue. Y apagarse el dolor con más. Y cuando llegue el día, que al verte de rodillas, me aburraré de ti. Será la revancha de mi amor. Así como tú me haces sufrir, pasa. Y aunque te vea llorando, y aunque me vea llorando, me gritarle que no. Y dice... Sigue, sigue. Búrlate de mí. Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí. Ve lo que sigue. 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 Búrlate de mí. Que yo te aseguro que yo te aseguro que yo voy a reír. Caminero. Sigue. 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 Búrlate de mí. Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí. Sañer. Zene. Díde. La revancha Sigue, sigue Por la tele a mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir Y por eso yo Que tanto he sufrido Que espero vengarme de aquí Para vivir tranquilo Sigue, sigue Búrrate de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir De lo que miras Sigue, sigue Búrrate de mí Que yo te aseguro Que yo voy a reír Y caminando Sigue, sigue Búrrate de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir Y esa es su orquesta La revancha Sigue, sigue Búrrate de mí Mañana será mi revancha Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir Facebook Oye, ya tu sabes gente Lo pueden visitar por el Facebook ¡No!